Sexy welding people como están aquí anda el Capitan Manning con el capi el compa Andrew y vamos a ver si hacemos ahorita el branch test aquí tenemos pipa de 12 mi comadado aquí Andres este de Andrew tiene su SI 300 y yo tengo mi clásica 300 y aquí nos juntamos para ver si hacemos este este branch test, tu lo has hecho alguna vez antes? nomas he ayudado a alguien a hacerlo pero no nunca lo he hecho vamos a hacer branch test por primera vez aquí el Capitan Manning y mi es un capi, vamos a darle hierro aparente Aquí está el... 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 Aquí está... 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 Aquí...